Volado de derecha, pa' salir del barrio Volado de derecha, pa' salir del barrio Volado de derecha, pa' salir del barrio Volado de derecha Pues ya estamos de vuelta aquí, me da mucho gusto poder saludarlos otra vez Nuevamente, de su amigo Fidel para todos ustedes Espero que se diviertan mucho con este video Yo empecé desde... yo creo desde morro con el... me llamó la atención va todo eso de los golpes y las patadas Pero yo tengo entrenando como tres años, empecé taekwondo hace un año Entrenando un año y luego me pasé al boxeo por mí mismo Ponía a mi costar, mi feria, todo Y luego pues ya lo quise hacer un poquito más profesional Ya me puse a una escuela, ya puse mis propias clases Yo también soy entrenador, era entrenador, no solo peleador Y pues así es como empecé también ya competir De hecho, Ángel, pues me daba clases, esto era su gimnasio Escuela Bueno, primeramente Ángel, pues qué necesitamos para entrenar Mira, pues como puedes notar, güey, los guantes de boxeo no se parecen nada a los de BMA Es una diferencia enorme en tamaño y peso, güey Si puedes notar, bueno, aquí no se vea... bueno, dice 14 onzas Es lo que yo uso, yo peso 72 kilos más o menos Estos varían entre 4, 6, 11, güey, es el peso... la mayoría lo usa así De sparring pueden usar lo que son los protectores bucales, güey, güey ¿Un principiante sí se puede aventar un sparring así luego o es recomendable entrenar? No, si tú vas a una escuela y luego lo haces sparring es porque esa escuela no... no saben enseñar Incluso ni siquiera pegar a los costales luego, tienes que primero aprender la técnica Simón La técnica necesaria ¿Es más pesado entrenar con este tipo de guantes que con el otro, no? Pues es un poquito más pesado, pero a la vez pues te protege mucho más Muchísimo mejor para... Yo esto no lo recomiendo por entrenar, nada más como para un combate o... O ya para hacer este manufleo que no es... no es tanta fuerza Vamos a trabajar un poquito primero lo que es de pie Cada pelea siempre pisa de pie, nunca pisa en el suelo Vamos a trabajar la distancia con un ya y un recto Ok, ya y recto Nos movemos con todas las peleas Nunca hay que estar fijo, ¿verdad? Hay que estar fijo, siempre moviéndose, rodillas flexionadas ¿Qué? Porque si estoy fijo, ¿qué pasa? Con mi recto, se quita movilidad y esquívese, siempre tienes que estar suelto Otra Ahora vamos a hacer esquivos Ok Vamos a esquivar uno Y dos Ok Ok Sí Por vez A veces no hay tiempo de esquivar, es más de bloquearme Ok, bien ¿Es más en corto que no? Ahí Bueno Dependiendo si el contrincante es muy rápido, ¿no? Muy rápido, muy agresivo Por ejemplo La esquiva ya no es una opción Por ejemplo, en un combate ¿En dónde se está bien mirando? Mucha gente dice que a los ojos Pero, yo creo que es más a los hombros, ¿tú qué opinas? Sí Yo creo que, tú imaginas una cruz Sí, hermano En lo que es el pecho, la cabeza De hombro a hombro Y tú siempre trata de darle siempre centrado a la cruz Aunque estés mirando las piernas Están mirando un punto donde dices, ah pues se voy a pegar Ya le están diciendo al otro Ya te voy a pegar ahí Sí Otros lo hacen como finta Unos son bien mañosos Se quedan bien en un lugar ¡Pum! Y golpean arriba Bueno O estás viendo arriba Y golpeas abajo, hermano Pero, pues ya dependiendo cada quien va ¿Qué es lo más importante de cuidar en un combate? Muchos dicen Todos piensan que la cabeza Ajá El cuerpo es lo más importante, hermano Un profesional siempre se va a ir al cuerpo Sí Si pegas al cuerpo Vas a ocupar la cabeza Sí Todos se cubren así Todo esto lo dejan descubierto Todo, todo O sea, las piernas tienes que cubrirlas Tienes que hacer este Si es un Muay Thai, güey Cubrirlas con los codos Moverte Hacer lo que puedas Va a ser uno, dos Esquivas aquí ¿Ves? Lo pasa de ahí Ok Es importante saber mover tanto los pies como las manos, ¿no? A diferencia de un boxeador ¿Qué diferencia hay de un peleador de MMA y un boxeador? Primero que nada visualmente ya se sabe El de MMA sabe tirar patadas, sabe suelo Sí Oído que por ejemplo Un boxeador se centra más en conectar así un cierto punto, güey Ajá El de MMA te da ventaja de hacerlo en todos lados Siempre y cuando cumple las reglas de no golpear este... Los genitales o la espalda, el núcle Sí Pero es mucha la diferencia Siento que es más cansado el boxeo, son más rounds Sí Pero el de MMA es como más... Más agresivo, ¿no? Es más agresivo, pues Sí, ándale, más agresivo Sí Bueno, entonces estamos con patadas ¿Cuál es la patada más común? La más común Aquí en... La patada media... ¿Qué es esta? La patada circular así la llevamos entre cuando... Puede dañar Pues, por ejemplo, la de las piernas Ajá Una patada... Tres veces una patada, la pierna bien dada Se deja inmóvil Se va a quedar sin mover, ¿no? Ok Bueno, pues ahora vamos a hacer... Tres tipos de patadas Una... Vamos a ir de más fácil a un poquito más complicado, mi gente Para los que quieran aprender este deporte Pues le estén echando ganas Espero que este video les sirva mucho Ok, ¿vamos a empezar con qué? La patada que te decía que va a la pierna Ok Ajá Lanzas tres patadas ahí con el seminillo Sobre todo Ok Después de que ya la sea recibida ya no va a poder apoyar Por ejemplo, el otro pie, el pie de apoyo ¿Qué tiene que hacer cuando yo, en cuanto, lanzo yo mi patada? Al segundo Al segundo Al segundo Un latigazo Ajá Un latigazo Las manos El tronco ¿Qué consejos le das a la gente? Para... ¿Para cubrir la patada? No, para empezar a... Para aprender a dar la patada Más que nada, movimientos de cintura Todo es de la cintura Movimientos de cintura Y elasticidad, más que nada Por ejemplo, cuando son patadas altas no... Sí Es de la electricidad, la fuerza Y también, por ejemplo, ya si son patadas giratorias Tener equilibrio, más que nada Porque vas a girar sobre tu propio ATV Sí Y así te sale, ya salió mal la patada Y no vas a conectar nada Ok Por ejemplo, otra patada podría ser la de frente Esa no es para hacer daño, es más como para crear distancia ¿Cuál viene siendo? Lo que yo me acerco mucho Ajá Y marca es la patada ¿Así? Exacto Ok Yo creo que es un peleador muy agresivo Se van los golpes Sí Ahí lanza la patada Ya creaste tu distancia Sí, ya ves Ok, ok, eso es para hacer distancia Daba la pierna Un patada cortada Ahí Ok Otra patada, por ejemplo, puede hacer este... Giro recto Es el... me gusta para sofocar De las... De las... Estás aquí parada Ajá Que giras aquí Ya que lo hayas visto Ah, ok La patada está acostada Ya está Sí, ok Una otra de lado Un plan de frente Y la otra va a encontrar acostada con el pilo de arriba Muy bien Sí A ver Te la usan cuando están con las manos muy arriba Ahí es Ah, ok, ok Ahí entra Muy bien Ya nos pusimos los guantes Que vienen siendo con los guantes Prácticamente pues de MMA ¿Ahora qué vamos a usar? Eh, derribes Ok Vamos a hacer en caso de que No seas muy bueno boxeando o tirando patadas Puede ser la tercera opción o no Que son los derribes Ok Eh, por ejemplo, tiras un golpe o algo Ajá Tiras un golpe Y aquí entramos Sí A sus piernas Ok Con mi hombro voy a empujar Y con mi mano voy a jalar Ok Va a ser una especie de palanca Ok Entonces quedamos aquí Sí Y aquí te llevo al saldo, ok Ok, ok Y ya quedamos Ok Ese... ese es como que el derribe más... Más común Más común Es como si dijera ¿Cuál es la pata más común? La de las piernas Y el derribe más humo Es el de dos piernas Ok Un derribe intermedio Para... Intermedio ya sería parecido Pero levantando a la persona A ver... ¿Qué viene haciendo? ¿Puedo tirar un golpe? Igual... ¿Vamos aquí? ¿Se mueve? Y aquí ya te levanto yo Sí Aquí te levanto Y aquí ya nomás Llevaría el suelo Ok, ok Pero ahorita pues no hay colchonetas Y colchonetas Y los golpes se van a doler De repente tu espalda caería Lo puedes iniciar cuando estás desde abajo Ok Supongamos de que me tiras un golpe o algo Me tiras un golpe Ajá Yo me destanteo o algo Ok Ya quede en el suelo Quede en el suelo pero no quede noqueado Ok Entonces yo me voy a enfocar en una pierna tuya Ok Por ejemplo la que tienes adelante Y la que me interesa Sí Sí Entonces mi mano que está más cerca Que vendría siendo a la derecha Va a entrar a tu tobillo Ok Sí Va a entrar a tu tobillo Entra a tu tobillo Y aquí voy a girar Ok Y va a ser una especie de tijera Voy a rotar sobre tus piernas Y va a hacer el derribe ahí Ok Sí Pum Y si te fijas Aquí ya te quedó lista una llave Sí, voy Una llave Pum Sí, sí, sí Es un derribe y una llave Por eso es un movimiento completo Bueno, pues ya conseguimos colchonetas Entonces ahora sí Vamos a hacer un derribe Un poco más fuerte En sentido del golpe en el piso No que sea un poco más avanzado Clinch A veces quedas pegado al oponente Sí Aquí ya no puedes tirar golpes Y si son golpes Son golpes Son golpes que no duelan Tienen muy poca distancia Muy poca fuerza Entonces podría ser Un derribe que me gusta mucho hacer Es agarrar tríceps Sí Mano a cadera Y mi cadera con tu cadera Ok Pegamos cadera Y aquí ya yo levanto Va Ok Y si te fijas aquí Como quedó tu mano extendida Aquí yo puedo pasar A un ámbar Palante en brazo Ok Los ámbares que me hacen Es un derribe de dos piernas Ajá Lo primero que hicimos Y un golpe lo fallé Pum Suelo ¿Tú qué harías si yo estoy aquí? Sería primero cerrar Cerrar la guardia Ok Y controlar muñecas Cerrar guardia Ok Aquí pues este Forcejeo Aquí como quien dice yo estoy bloqueado Esto se llama guardia cerrada Sí Se lo usan mucho los de Jiu Jitsu Guardia cerrada Este En caso de que me estés tirando golpes No alcance a agarrar tu muñeca Pues sería cubrir Sí Será cubrir Ok Buscar muñeca Buscar cuello Perdón Tu pierna Aquí Y te llevo al otro lado Ok Ok Y ya sería Cuestión de Zafarse la llave Ok, ok Y supongamos A ver Supongamos que estamos en el piso Ajá Y que yo te estoy atacando por atrás Ajá ¿Cómo puedes hacer inverso este ataque? Entonces aquí Aplicas la mataleón Sí Entonces tus piernas Van a ser mi solución Ok Aquí Tus piernas están aquí Las voy a cruzar aquí ¿Cómo? Y esto va a ir aquí arriba Ok Mucha morro va a ir en tu pene Y si te fijas Te va a doler bastante Ajá Sí, sí tienes razón Y aquí ya se rompió la llave Exacto Pero tendría que ser al segundo Porque una mataleón Es como que la aguantas mucho tiempo Sí Es que hay que hacerlo rápido Ok Ni siquiera pensarlo Sería actuarlo Sí, es actuar muy rápido este deporte, ¿no? Porque incluso te pueden, bueno Muchos dicen ¿Qué piensas en una pelea? Es que no se pueden pensar, güey Es cosas ¿Tú qué le dirías a...? Yo recomendaría a las personas Si van a empezar con actos Nociales mixtas Yo que primero se enfoquen Primero en una disciplina No se enfoquen en todo dolor, güey Ok Es como siento que a mí me ha funcionado, güey Yo empecé con taekwondo Y ya te vas alimentando De esa disciplina Te vas alimentando Hasta que llegues a un punto Donde dices Ya quiero aprender otra cosa Esto ya lo dominé Sí Ya soy uno para las patadas Ahora quiero ser uno para los chingazos Ya soy uno para los chingazos Ahora sí Cuerpo a cuerpo Y así es como se aprende mejor Así es como se aprende Es también como que cuando entras a la escuela De que quieres aprender todo de putazo De que Ya soy uno en matemáticas O en inglés Normalmente las personas son buenas en una cosa Sí En la escuela Es el que le va bien en matemáticas Es el que sabe inglés Pues es raro ver a alguien que diga Estás bueno en todo Sí, sí Eso ya es cuando ya es al último Que ya Ya estoy graduado Es a lo que te refieres De ir subiendo escalón por escalón Sí, subiendo escalón por escalón ¿Y tú qué le recomiendas a la gente Que quiere aprender este deporte? Es que salirte fuera de ahí Sí Y ir escalando también Pues Ya salí yo a Monterrey Normalmente es donde yo pues he peleado He entrenado Este Buscar un promotor O sea, primero que nada pues ser bueno Ponerte a entrenar y que seas bueno Que te lo creas tú mismo, güey Y digas Ah, pues esto me quedo dedicar a esto Esto es lo que Lo que quiero vivir, güey La mayoría pues dicen Es un hobby, güey Es loco no que te entretienes Pero o sea, pues Hay muchas personas que están viviendo de esto Incluso le dices al Conor McGregor Cómo vive su vida De ensueño Un rockstar Un rockstar, el vato Y sí, eso se puede vivir de lo que te guste Siempre y cuando seas demasiado bueno Y disciplinado también Disciplinado y demasiado bueno Todo No, pues ya Ya lo vieron mi gente Este video pues es para todos ustedes Espero y se hayan divertido mucho Y pues así como dice Ángel Si quieren hacer algo en la vida Pues Nada, asegúrense Asegúrense De hacer las cosas bien Y tengan mucha disciplina Y desarrollen bien todas sus habilidades Que no nada más es en los deportes Sino es en toda la vida Y bueno, pues Nos despedimos Ahí estamos para la próxima Espero y se hayan divertido Muchas gracias mi gente Nos vemos Si les gustó el video Los invito a suscribirse al canal Para que estén más al pendiente Y cada que se suba un video Pues les llegue la notificación Y los puedan ver De igual manera Le quiero agradecer a toda la gente Que me apoya Y le quiero mandar un saludo a Daphne Y a Denilson Un saludazo amigos En donde quiera que se encuentren De su buen amigo Fidel Gracias 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 Gracias